MIGRANTES GUATEMALTECOS Migrantes guatemaltecos encabezan la lista de denuncias de delitos en México, siendo ellos las principales víctimas en ese territorio. La Secretaría de Gobernación de México publicó el boletín de estadísticas sobre delitos perpetrados contra personas migrantes irregulares en ese país, resaltando que los guatemaltecos son la nacionalidad más vulnerable, liderando el número de denuncias. Durante el periodo de enero a noviembre se registraron un total de 569 denuncias por parte de migrantes que fueron víctimas de algún tipo de delito. Entre estas, las personas de nacionalidad guatemalteca presentaron 185 denuncias, posicionándose como el grupo más afectado. Les siguen en la lista las denuncias de migrantes de Ecuador, India y Mauritania. El delito más recurrente durante los últimos 11 meses fue el tráfico ilícito de migrantes, con un total de 245 casos, aunque menor en comparación con los 352 casos registrados en 2022. Esta cifra destaca la persistencia de un problema crucial en la ruta migratoria. En segundo lugar se encuentra el robo a migrantes, seguido de cerca por el delito de secuestro, con 94 migrantes que fueron víctimas y presentaron sus denuncias correspondientes.